¿Cuáles son los instrumentos de participación representativa? Estamos haciendo referencia a un derecho de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Básicamente, a lo largo de la historia, muchos teóricos han contemplado que más que de un derecho, cuando analizaban la naturaleza jurídica, estábamos hablando de una función. ¿Qué implica ser contemplado como una función? Pues que se requería para su ejercicio unas determinadas capacidades, cuestión sobre la cual volveremos más hacia adelante. En la actualidad, la controversia fundamental se dirime entre si estamos ante un derecho o un deber. En España, claramente, se contempla como un derecho. Un derecho fundamental, concreto, dentro de la amplia concepción de los derechos de participación política. Sin embargo, existen otros países donde se contempla como un deber, como una obligación. Podríamos poner el caso de Bélgica. Realmente, una de las cuestiones más importantes es entender las dos modalidades que existen. Tenemos el derecho de sufragio activo y el derecho de sufragio pasivo. El derecho de sufragio activo contempla o se entiende como el derecho de poder votar. Y pasivo, el derecho de ser elegido. El derecho de sufragio activo tiene unos caracteres y unos requisitos. Caracteres, pues que en la actualidad se contempla como un derecho universal, libre, igual, directo, etc. Y los requisitos, básicamente, que se contemplan en general son tres. En primer lugar, la edad. En segundo lugar, la nacionalidad. Y en tercer lugar, estar en pleno derecho y disfrute de los derechos políticos. El primero relativo a la edad es que, básicamente, nos encontramos con una edad mínima para poder ejercitar este derecho, que son, en España, al menos los 18 años. En segundo lugar, hemos hablado del derecho de sufragio pasivo. Derecho de ser elegido, elegible. ¿Cuáles son los requisitos? Pues, básicamente, son los mismos que hemos establecido para el derecho de sufragio activo, solo que con algunas peculiaridades. En primer lugar, relativas a la edad. Y es que, en muchas ocasiones, en muchos países, se eleva esa edad. De los 18 a los 30 años van oscilando según países. Y, en segundo lugar, vamos a ver que también se requiere la nacionalidad. En cuanto a la inelegibilidad, es interesante porque, de alguna manera, establece la incapacidad para poder ser elegido, es decir, la no posibilidad de ser elegido. Y esto, ¿qué implica? Pues que existen ciertos cargos que tienen, digamos, no permitido el poderse presentar a unas elecciones. Ejemplo, en el caso español, la familia real y cónyuges, pero también podríamos hablar del defensor del pueblo y adjuntos, etc. Un poco de historia. ¿Por qué les planteo esto? Porque, básicamente, cuando hablamos de las conquistas democráticas y la lucha democrática, está muy asociada y muy unida a las conquistas de la universalización del derecho de sufragio, del derecho de voto, sobre todo el derecho de voto activo. Y es que esta conquista no ha sido una conquista fácil. En realidad, cuando normalmente hablamos de sufragio universal a lo largo de los tiempos, hablábamos de un sufragio universal masculino. Este sufragio universal masculino se comenzó, digamos, a destacar y establecer en muchos de los países occidentales, como por ejemplo en Francia en 1848, 1849 en Suiza o 1864 en Grecia, como un gran logro y conquista social. Previamente, encontrábamos un sufragio de carácter censitario. ¿Qué implicaba esto? Pues que, básicamente, podían ejercer ese derecho a voto y ser, a su vez, elegidos aquellos que tuvieran unas determinadas capacidades. Capacidades con unas características económicas muy concretas. Es decir, que tuvieran un patrimonio, una riqueza o ciertos ingresos. Es cierto que, con el paso de los años, incluso me atrevería a decir de los siglos, esas conquistas se van ampliando. ¿Por qué? Porque, verdaderamente, podemos hablar de sufragio universal con mayúsculas cuando realmente incorporamos a la mujer a ese derecho de sufragio. En realidad, es una conquista relativamente reciente, porque se produce a finales del siglo XIX. Les he planteado ahí algunos de los primeros lugares donde se comienza a dar la posibilidad del sufragio femenino. No obstante lo cual, se generaliza a partir de la Segunda Guerra Mundial y vamos a observar cómo en España, por primera vez, se permite ese derecho de sufragio y está contemplado así específicamente en la Constitución de 1931, la de la Segunda República. En el artículo 36 se habla del derecho de sufragio activo y en el 53 del derecho de sufragio pasivo. En el artículo 36 se establece que los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de 23 años tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. El artículo 53, en cambio, habla de que serán elegibles para diputados todos los ciudadanos de la República mayores de 23 años, sin distinción de sexo ni de Estado civil, que reúna las condiciones fijadas por la ley electoral. ¿Qué ley electoral? Pues la que se promulgó el 27 de julio de 1933. En la actualidad esto no plantea ningún problema. Lo hemos incorporado, ese sufragio universal con mayúsculas, en nuestro artículo 23, tal y como establece en la actualidad, en la diapositiva, que dice que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. ¿Qué ley en concreto tenemos en España? Pues la ley que regula con carácter general las elecciones en España es la Ley Orgánica 5 barra 85 de 19 de junio del Régimen Electoral General, en el que en el artículo 2 establece específicamente ese derecho de sufragio activo y en el artículo número 6 establece el derecho de sufragio pasivo.